Vienen momentos que tenemos que aprovechar. Ya les presenté el día de ayer lo que ha venido bajando la inversión extranjera directa en nuestro país. Estamos en niveles mínimos en el tercer trimestre del año. Vienen tiempos muy complejos. El déficit fiscal de nuestro país es el peor de los últimos 40 años. No hay dinero. Se ha destinado el presupuesto de ingresos de la Federación para el año que viene. Tiene enormes cantidades de dinero para la Comisión Federal de Electricidad, que solamente con el subsidio. En teoría, al usuario le tendría que salir en cero el costo de la luz. O sea, el recibo de todos los mexicanos de luz debería ser de cero. Nada más por el subsidio que recibe la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente, hay que arrastrar ineficacias, pérdidas, corrupción, todas esas deformaciones. El lado de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, al ser ya otra vez una empresa del gobierno mexicano, del Estado mexicano, entonces ya se asumió también la deuda soberana de Petróleos Mexicanos, que está en calidad de basura. Ahora, estas dos empresas están quebradas. Sobre todo Petróleos Mexicanos es un muerto que camina. ¿Cómo? No lo sé, pero camina. El día de ayer se presentó una iniciativa conjunta de los proveedores de Petróleos Mexicanos a los que no se les ha pagado. Las cantidades son monumentales. Se han pedido recursos a los proveedores, se les ha venido jineteando el dinero, no se les ha reconocido la deuda, ha tenido que haber una labor enorme, muy intensiva, de abogados que han estado en el cobro, de cuentas por cobrar que son impagables. En términos normales de una empresa común y corriente, los números de Petróleos Mexicanos serían como para que la empresa ya se hubiera ido a concurso mercantil. ¿Qué es el concurso mercantil? Es de lo que hay en caja, toma a la lista de acreedores y ve pagando conforme se formen, de la manera en que se formen. Y ahí voy pagando hasta que se me acabe lo que tengo en la bolsa. Eso es concurso mercantil. Bueno, en términos muy gruesos, eso es concurso mercantil. Petróleos Mexicanos tendría que estar ya en concurso mercantil. El sindicato le absorbe una enorme cantidad de recursos. La cantidad personal que hay, por ejemplo, en empresas similares, Chevron, Visa, Vis, Pemex, Chevron opera el mismo volumen con el 32% del personal que tiene Petróleos Mexicanos. O sea, con menos de una tercera parte del personal que tiene Petróleos Mexicanos. Las condiciones son inaguantables. Y luego, el régimen fiscal para Petróleos Mexicanos se ha venido aumentando, porque se disminuyó. Se ha venido aumentando con la idea de que Petróleos Mexicanos aporte a la estructura fiscal del país. No es que no le puede sacar agua a una piedra, me decía un economista, querido maestro mío. No le puede sacar agua a una piedra. Petróleos Mexicanos es una piedra que ya no da. Ya por más que la estrujas, ya no puede dar más. Y con esta idea trasnochada de López Obrador de llevar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como la década de los 70s, pues en la herencia de este segundo piso de la cuarta transformación, pues siguen pensando igual. La ideología es la misma y sobre todo con un enorme error que Petróleos Mexicanos podría recurrir al sistema de fracking como lo hizo Estados Unidos, que en su momento subió de 6 millones de barriles diarios de petróleo a 14 millones de barriles diarios con una inversión intensiva, pero los resultados hicieron que Estados Unidos hoy sea más productor que Arabia Saudita. No nos necesitan como nos necesitaron en otro tiempo, cuando el error de diciembre de 1994, que el colateral que pusimos para que nos prestaran 40 mil millones de dólares fue el petróleo. Ahora ya no ese es el caso. Ya tendríamos que pagar con otra cosa, quizá con qué, pero tendríamos que pagar con otra cosa. O sea, yo creo que México tiene mucho que progresar hacia adelante, mucho. Espero que nos demos cuenta de todo el potencial que tiene este país.